Las escasas reservas de sangre en el Hospital San Carlos preocupa al centro médico, especialmente en la atención de situaciones de emergencia. Es por esa razón que la Junta de Salud del Centro Hospitalario motiva a las empresas de la región Huétar Norte para que se organizen y se acerquen a donar. La invitación fue extendida hacia Cocique, Copelesca, Municipalidad de San Carlos y Copelecheros, pero también el sector privado podrá ayudar. Los llamados a donar son constantes, sin embargo, estos prácticamente no tienen la respuesta esperada. Un tema que siempre se ha hablado y de hecho el hospital siempre invita a las personas a venir a donar y es algo que a veces no se da. Entonces con este proyecto siento que incentivar a las empresas y que vengan a colaborar puede hacer que otras personas colaboren también. Recuerdan que donar es muy sencillo e incluso pueden ir en grupos, por lo que la Junta de Salud coordinará con cada empresa el espacio. La idea es que vengan todas las empresas de la región, privadas, públicas. Nosotros ahí colocamos varias que son como las más conocidas y la idea de nosotros es que vengan todos realmente, en grupitos, que nos contacten para organizarlo porque obviamente no pueden venir en puño todos. Entonces la idea de nosotros es que nos contacten, organizarlo bien y así poder colaborar. Los interesados pueden llamar al 70 79 50 36. La invitación a donar también está abierta para la población en general.